Dice el Consejo de Luz, Pleiadiano, Siriano, Arturiano, Estamos aquí ahora, los amamos, somos ustedes de su futuro, para ayudarlos en su camino. Amados míos, el velo se está adelgazando. Con los intensos cambios de energía del pasado, sus frecuencias vibratorias se han elevado al siguiente nivel. Eso significa que ahora eres más sensible a las experiencias de vibraciones más bajas. Es casi como si se encendiera la luz y se pueda ver claramente la diferencia entre la ilusión y la realidad de dimensiones superiores llamada el cielo en la tierra. Eres capaz de ver, eres capaz de ver más claramente cuando una experiencia se basa en el amor o en el miedo. Esto te coloca en una posición para tu elección. En cada momento estás eligiendo tus pensamientos e interpretación de la realidad. Debes saber que una experiencia negativa y basada en el miedo es parte de la ilusión y por lo tanto no es real. La experiencia puede aparecerse y sentirse real, pero todo es parte de la construcción de tu ego que está tratando de mantener la ilusión basada en el miedo. Puedes elegir mirar más allá de la ilusión y encontrar la expresión de Dios en todos los involucrados. Cuando te concentras en eso, estás expandiendo la luz de Dios y eso durará la experiencia de la ilusión. La clave es retirar toda la atención de los aspectos negativos de la experiencia, ya que no son reales. Solo el cielo en la tierra es real. Solo Dios es real. Solo Dios dentro de ti y de todos los demás es real. Entonces, en cada momento puedes elegir entre el miedo, la ilusión o el amor, Dios. La elección, como siempre, es tuya. Están en buen camino, amados míos. Bienvenido a casa. Mantenemos con ustedes la ilusión de la Divina Nueva Tierra y desde nuestro punto de vista es gloriosa. Estamos con ustedes en cada paso del camino. Ustedes son amados sin medida alguna. Estamos contigo siempre, los amamos. Nosotros somos ustedes desde su futuro. Namaste. Gracias, consejo de luz, preyadiano, siriano, arturiano. Que así sea. Amén. Amén.